Según el Estudio General de Medios, Canal Torrevisión es la televisión con mayor crecimiento de espectadores en 2013. 30.000 espectadores siguen la emisora de los ayuntamientos de Torremolinos y Alaurín de la Torre. Canal Torrevisión tiene una programación dedicada a todos nuestros espectadores, un servicio público dedicado al ciudadano. Juntos lo hemos conseguido. Gracias por tu confianza.